Estamos felices que más comunas quieran tener el ecomercado y abracen también este proyecto innovador y solidario que está avanzando en distintas regiones y comunas del país. En particular lo que estamos haciendo hoy es venir primero a ver el lugar donde se va a instalar el ecomercado, segundo recibir también una transferencia que hizo Subdere para que el lugar se implemente y así poder proyectar un nuevo ecomercado que se va a inaugurar en los próximos meses para ayudar a las familias que más lo necesitan de la comuna de Chihuayante. Este como todos saben es un esfuerzo solidario y por lo tanto reiterar el llamado a quienes puedan donar a que se acerquen al FOSIS, a la comuna de Hualpena, a la comuna de Chihuayante donde están los ecomercados para que puedan disponibilizar también los alimentos. La verdad yo había escuchado ya de estos ecomercados, había algo leído y encuentro que para nuestra comuna, que es una comuna pequeña, pero que es una comuna de muchas personas vulnerables sobre todo en adultos mayores, que el gran problema de las personas mayores son sus bajas pensiones, entonces va a ser una enorme ayuda para las personas mayores, las que van a recibir los alimentos y también personas mayores que pueden colaborar solidariamente trabajando en el ecomercado. Una respuesta concreta, solidaria, fraterna, integradora en esto es una muy buena señal y por lo tanto también es la posibilidad cierta de que la solidaridad se materialice de manera permanente, se institucionalice. La gente que quiere ayudar sepa donde hacerlo y por lo tanto nos traiga estos aportes que a algunos no saben cómo redestinarlo o les sobra y a otros les falta. Así que esto es un muy buen nexo, un muy buen fuente, ¿no es cierto?, para que ojalá a nadie le falte en sus casas. Crisis Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Crisis cultura